Laura Patricia Garavito es docente de la Escuela Turubayayal. Hace algunos meses se cayó una pared de este establecimiento educativo. Hacen un llamado especial a la Administración Municipal o a la Secretaría Departamental de Educación para que les colaboren volviendo a levantar esta pared porque se vienen presentando actos de delincuencia en este sector. Aquí está la docente Laura Patricia Garavito. Buenos días, sí mire, pues este problema lo tenemos desde el mes de octubre, sí, pero ya con la anterioridad, más o menos unos dos años atrás, el rector le pasó un informe a la alcaldía manifestándole que las paredes estaban, que se caían. En octubre ya se nos cayó una pared y hay una pared que está todavía, o sea, colgando. No se acabó de caer, sino está colgando y ni siquiera han venido a arreglarnos ese problema. Bueno, Sara, en cuanto al problema de la inseguridad que aquí hay en la escuela, en las horas de la noche, nos han comunicado que han visto personas que han tratado de llevarse cosas de acá a la escuela. Sí, en estos días las señoras del comedor llegaron a las 5 de la mañana a abrir el comedor y encontraron a unos señores aquí dentro de la sede a las 5 de la mañana. Y hace más o menos unos 15 días la caseta de la gaseosa nos la robaron también. Se metieron y nos robaron, pero aquí los vecinos, pues en parte, algunos colaboran, otros dicen que no saben quiénes son ni de dónde son. Ustedes han puesto denuncia ante la Policía Nacional de Villalosario. Sí, en el puesto de policía se llevó el caso, ellos anotaron allá la problemática del robo, pero como es un monto de 150, 200 mil pesos, entonces pues eso dicen ellos que no da para una investigación. ¿Tienen que comunicarse entonces con quién? Me dijeron que tenían que ir a la Sijín directamente a poner el denuncio ya y que pues eso no tiene trascendencia, por lo que el robo no es alto. Entonces, pues aprovechando este medio, queremos hacerle llegar a la alcaldesa un saludo muy cariñoso de parte de esta sede. Ella estuvo el año pasado acá, se le manifestó, se le mostraron las paredes. El presidente de los paredes de familia, el señor Álvaro Dávila, él ya habló con ella, parece que este año lo van a meter en el presupuesto para arreglarlo de la pared, pero todavía no hay señales de nada. Y en cuanto a la seguridad sería bueno que nos enviaran un celador, porque hace falta. El fin de semana aquí esto es público, porque los paredes de familia, los alumnos, todo el mundo se mete por las paredes a jugar partidos de fútbol acá. ¿La escuela no cuenta con celador? No, aquí no tenemos celador, ni de día ni de noche. Y el fin de semana esto es público, porque la gente se mete por las paredes, se arma los partidos de fútbol. Yo llego los lunes a editar la educación física y tengo que ponerme a recoger los pedazos de botellas de cerveza que dejan el fin de semana acá botados. Bien, pues sobre el particular del tema de seguridad, quisimos hablar con el comandante de la policía de Villa del Rosario, el teniente Carlos López. Esto le contestó a la docente de la escuela Turbayayala. Mire, como les venía diciendo, el inconveniente se presenta en el sentido de que no puede estar una patrulla solamente cuidando ese colegio. Resulta que tiene una tapia muy baja y se les están metiendo por ahí. Hay algo muy importante que es la autoprotección. Es importante que alguien estuviese dentro del colegio cuidando esas instalaciones, de tal forma que nos pueda informar a nosotros para inmediatamente atenderle el caso. Sin embargo, nosotros como policía hemos estado pendientes de ese colegio porque ya recibió esas quejas. Pero, como le venía diciendo, la patrulla no se puede aparcar únicamente en ese sitio a esperar a que vengan los pillos. Entre otras cosas, apenas la patrulla se mueve seguramente ellos van a entrar. Entonces es importante tomar medidas de autoprotección. Sin embargo, la policía va a estar presta a cualquier llamado para estar ahí. Me gustaría más que hubiese alguien dentro del colegio, que se pudiese nombrar a alguien para que nos pudiera informar tan pronto se vaya a cometer algún ilícito. Sería importante. Una docente de la institución dice que se hizo una denuncia por 150 mil pesos y que aquí la policía asegura que ese monto es menor. Entonces, ¿qué podemos decir? No es eso. Lo que pasa es que la policía no es quien tiene que recepcionar las denuncias. Las denuncias se las reciben exclusivamente en la Fiscalía o en la Sijín. En la estación de policía nosotros lo que hacemos es recepcionar las quejas y hacer una anotación en el libro y estar pendiente en el caso de que se coja a los individuos o algo así. Pero las denuncias se recepcionan estrictamente en la Fiscalía y en la Sijín de Cúcuta. Y la cuantía, pues, eso la evalúa el fiscal, pero no hay problema. Tienen que ir a poner el denuncio a la Fiscalía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!